Si vas a abrir algún día cajas de Counter Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero el link en la descripción con 10% de descuento. ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, cuarto episodio de Final Fantasy VIII. Seguimos en directo, si veis que contesto comentarios, no os preocupéis. ¿Y qué pasó en el último vídeo? Hicimos el examen de SID. Conseguimos el jefe Sirena, lo mejor de todo, sobre todo el jefe Sirena. Nos dieron también, por supuesto, nuestro primer sueldo como SID, porque aprobamos el examen. Y lo único que tenemos que hacer ahora es nuestra primera misión como SID. Y diréis, ¿qué exactamente? Pues no lo sé ahora mismo, pero bueno, algo haremos. A ver, no sé lo que tengo que hacer ahora mismo, me ha dejado esto bastante pillado. Vamos a intentar avanzar. ¿Usted qué? ¿Usted quiere jugar a las cartas? ¿Que le echas una partida de primera? Dame todas las cartas, bastardo. Ifrit, Mogurito, Wedge, Elnoir, Gran Dragón... Tenemos buenas cartas ya, como para reírnos de absolutamente todo el mundo. Bueno, no me voy a enredar hoy jugando a las cartas, porque recuerdo que esta misión... No tiene ningún SID abajo. Esta misión era bastante gorda, era bastante complicada. Si es la que yo creo que es. Además, creo, y solo creo, vamos a conseguir un nuevo jefe el día de hoy. 5-3-9-3-9-6-9-6. Para mí, ya un poco que me lleve otra. Pues no, no me llevo ninguna. Echamos esta, por ejemplo. Y ya estaría. ¡Un saludito! ¡Fernando! ¡Saludos! ¿Cómo iba a estar de las cartas? La siguiente partida lo explico, ¿vale? A pesar de que lo he explicado en algún vídeo ya, estamos en el cuarto episodio, insisto. Esta es su. A ver qué me dice. Es cual, ya te han encargado de tu primera misión, ¿verdad? Se ve que confían en ti. Perfecto, pero ¿sabes dónde tengo que ir, señora? ¿Y tú? ¿Quién es tú? Actualmente un Moesí debe ser más inteligente que fuerte. Vale, este ya hablamos ayer con él. A ver, me voy a ir al Pórtico. ¿Tú quién eres? ¿Te has enterado en el jardín en un club de... Sí. Entonces yo le doy, te has enterado, y me dice exactamente lo mismo. Bien. Vámonos al Pórtico. ¿Es al Pórtico donde tengo que ir? Sí, yo creo que sí. Vamos al Pórtico. Además, creo que me encontraba con Kistis y me daba la Lámpara Mágica. Y diréis, ¿qué es la Lámpara Mágica? La Lámpara Mágica dice que contiene aquí esta. Exacto, lo tenemos. Avanzamos en la historia, amigos. Profesor del Jardín, falta un minuto. Aquí viene Zeldinch. Zeldinch, perdón. Con su monopatín epiquísimo. No se escucha alto, ¿verdad? Se escucha bien. Va súper petada el directo, no debería, tío. Es que hoy Facebook está fallando un poco. Los que estéis viendo el vídeo ahora mismo en YouTube, todos los directos hacemos a diario en Facebook. Lo he dicho al revés, es exactamente lo mismo. Pero hay unos voladores que están prohibidos en todo el jardín. ¿Lo has olvidado? Lo siento. Pero son muy prácticos. Podrían sernos útiles en alguna misión de Sheed. Nosotros decidiremos si son útiles o no. Queda confiscado. Me acuerdo de este momento. Y ahora misteriosamente desaparece. Se lo ha metido debajo de la falda. Comprendo que ya sois Sheed. Sin embargo, todavía sois alumnos del jardín. Y justamente por eso tenéis que dar ejemplo al resto de los alumnos. Obedeciendo las órdenes. Queda claro. Las reglas, las normas. No lo he leído, pero básicamente era eso. Bueno, vienen a explicarnos el día de hoy lo que va a pasar con la misión. Ha llegado la hora de vuestra primera misión. Tenéis que ir a Timber. Vuestra misión consiste en ayudar a una organización y un miembro de la organización. Se pondrán en contacto con vosotros en la estación de Timber. Se acercará a vosotros y os dirá. El bosque de Timber ha cambiado mucho, ¿verdad? Vosotros debéis responder. Pero todavía quedan búhos. Es la contraseña. Recordadlo. Pero todavía quedan búhos. A partir de ese momento seguí las órdenes de la organización. Todavía quedan búhos. Dios. Vamos a los otros tres. Así es. Hemos aceptado esta misión por un precio muy bajo. Normalmente lo hubiéramos rechazado. Pero, venga, menos charla. Es cual, tú eres el jefe de equipo. Estoy seguro de que puedo confiar en tu web. Blah, blah, blah. Vale, perfecto. ¿Me tienes que dar algo? Es cual, un momento. Me olvidaré de darte. Esto es un objeto maldito. Pero si lo utiliza alguien con la fuerza suficiente le será de gran ayuda. Lo que os decía. Lámpara mágica. La tenemos. Me va a salir fuera. Voy a guardar la partida. Porque esta batalla. Estamos hablando de un jefe que tiene muchísima fuerza. Y tengo que organizar esto. A ver, enlaces. ¿Cuál? Enlaces jefe. Creo que tengo todos asignados. Ah, no. Mira, pues que existen alguno. Vamos a quitarle todos los jefes. Esto hacerlo siempre. Porque si no, Siba y Sirena no suben de nivel. Vale. Es cual quien tiene. Enlaces jefe. Ketzal y Ifrit. Ifrit se lo vamos a quitar y le vamos a poner a Siba. Le vamos a poner por vitamina. Vitamina. Nos va a venir muy bien. Y espíritu más 20. Ahora. Zell yo siempre le meto Ifrit. Le puedes meter fuerza. No es que sea lo mejor del mundo ahora mismo. Fuerza más 20. Fuerza más 40. Se pone con 68. Pero con vida muy poca. Y por último. Selfie. Enlaces jefe. Le damos a Sirena. Y da igual lo que le pongamos porque lo va a poner automático en la que hay. Magia extraer. Y no tiene ninguna más. Bien. Magia. Es cual. Usar. Cura. Es cual. Tenemos que extraer. Porque vamos a pelear contra un tío que utiliza gravedad. Y diréis. ¿Qué es eso? Es una magia que te deja uno de vida. Gravedad uno sobre todo. Te deja muy low de vida. Entonces me vengo aquí. Vamos a guardar. Y vamos a pelear contra el del tirón. A ver qué tal fuerte es. Igual entramos en bucle de palmar. Pero estaría guay. Vitalidad. No vitamina. He dicho vitamina. Vitamina. Se parte en la polla. Vale. Perdón. Vitalidad. A ver. Objetos. Estoy bastante fuerte. Como para batallar. Lámpara mágica. También tengo esto de acojonado. Ya está. Estamos en batalla amigos. Estamos en batalla. Hay que extraerle. Siempre que podamos. La gravedad. Eso es gravedad. Mirad la hostia que mete. 482. Igual me la mata de una. 120. No quita mucho. Vale. Hay que extraerle todo lo que podamos. Así que yo le voy a dar a esto. Velocidad. Gravedad. Gravedad. Voy a ir extrayendo continuamente. Gravedad. Todo. Todo lo que podamos. Me acuerdo que fallaba muchísimas veces la extracción. Y tanto. Falla continuamente. Y yo. El único que está extrayendo, tío. El único que extrae. Qué hostias mete, bro. Oye. ¿Por qué solo extraigo? Es que me parto lo que ven siendo los pelotongos. ¿Por qué es el único que extrae? ¿Es cuál? ¿Me lo podéis decir? El resto ir pegándole o hacer algo, tío. Ha fallado la extracción todo el rato. Me parto. 4 gravedad. Bueno, venga. 500 sus de daño. Es que claro, estoy petadísimo, tío. Estoy petadísimo. 330. Vamos a seguir. Bueno. Si se lo hubiera metido a Ascual lo del ataque, habríamos flipado. Menuda hostia, me acaba de meter. Menuda hostia, me acaba de meter. Pues... Vamos a tener que utilizar jefes, porque si no me va a matar. Bueno, esta es la plus. Esta es la que revienta. Esta hace daño. A eso me refería. Repetir, 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 repetir. Cura total. Aplicar. Me mata. Me mata, bro. Me revienta, eh. Me humilla. Me hace un hijo. 22. Vale. Y hemos utilizado cura total que nos genera la vida a todos. Creo que a los muertos no. Sí. Acel no. Pero bueno. Son 2844 bebidas que nos vienen ahora mismo como perlas. Uf. Qué complicado va a estar. A ver. Polvo de diamantes. Vamos a intentarle subir con el apoyo. A ver si puedo hacer bastante más daño. Madre mía. Qué velocidad. Y yo. Qué velocidad. Y yo. 103. Hay que llegar a 130. Déjame darle ya. Déjame darle ya. Hasta el final. Hasta el final. 119. 1500. 2000. Como mucho es diablo. 1000. 859. Aguanta la vida entera. Y yo. Es que selfie tiene una mierda de daño. Ultra gravedad. Suelo, eh. Suelo. O sea, selfie está muerta. Selfie está muerta. 361. 2000. ¿Qué me ha quitado a mí? Necesito un cura total. Cura total. Aplicar. Samurai. Lo reviento, eh. Lo reviento. Cura total y samurai. Lo reviento. Siempre quitar un porcentaje de vida. Vale. Está bien saberlo. O sea, que cuanta más vida tengo, más me va a quitar. Siempre quita un porcentaje de vida. Bueno. Samurai le va a quitar 400 de ataque. Por cada ataque. Si le hacemos 7 u 8. Es mucho daño. 1, 2, 3, 4, 5. 5 a 400 son 2000. Le podría haber hecho un poquito más, la verdad. Tendría que hacer con selfie algún tipo de ataque. Vale. Con este vamos a atacar y con este vamos a utilizar sirena. Sirena es un jefe un poquito lamentable, la verdad. Es un jefe que no quita mucha vida. Que no renta casi. Ultra gravedad. Lo malo es que te baja muchísimo la vida y después con ataques normales te mata. Quita muchísimo. Por lo que me acabo de dar cuenta. 2.133. Es que la hostia es acojonante, tío. Sirena no tiene apoyo. No lo tengo todavía desbloqueado. Pero vamos. O sea, a mí es un jefe que nunca me gustó. Ah, le han hecho un remake. Le han remasterizado, eh. A ver. Ahí está. Tapadita completa. En el Final Fantasy VIII real era distinto. No creo que lo haga mucho. 300, 200 y yo. A ver si puedo... Venga, déjame. Samurai. Menuda hostia. Me ha pegado. Le voy a meter Samurai a muerto. A ver si lo podemos acabar. Este me gusta. 6. Mándole final o algo. Me encanta. Círculo letal. No es mucha hostia, pero le hace otro pico. Le hace otro pico. Así que está bien ir de... No sé. No sé cuánta vida le puede quedar. Tampoco le he dado libra. Pero estaría bien. Ahí. Ay. Vamos. Samurai. Bueno, que me va a quitar 100, 200. Me va a reventar, eh. No sé cuánta vida puede tener. El siguiente ataque estoy muerto, chavales. O lo matamos ahora o se nos va la... A la verga. Por favor. Por favor, mátalo, bro. Es la última oportunidad. La última oportunidad de todas. Te va a atacar. Te va a atacar. O sea, o lo matas o te mata. Tal cual. Dime que sí. Momento crítico. 456. ¡Vamos! ¡Qué momento más crítico, por Dios! ¡Sí! Nos lo llevamos. Logro desbloqueado. Resucitador jefe. Carta de diablo. Los jefes han adquirido 20 pH. Y tenemos nuevo. Que además, o sea, este es tocho, eh. Este es tochísimo. Mirad. Nivel 9 y nos hemos saltado 1. No me acuerdo cuál venía. Ah, vale. Creo que ya sé cuál es. Bueno, bien, bien, bien. Y además este te da enlace vitamina. Este, magia de estado, es la mejor del mundo. Magia T. Venga, vamos a poner magia de estado. Bueno, vamos a poner... Bueno, necesito utilizar objetos porque no tengo Lázaro. Entonces... ¿Cómo era el resucitador? Claro, devuelve la pit por completo y cura. ST, cola de fénix. Reanima a un aliado fuera de combate. Vale. Y ahora ya sé que podemos utilizar la magia de Squall. Usar cura. Me cura a tope. Voy un poco flojo de vida, eh. Me acabo de dar cuenta. Y yo siempre le metía a Squall este tío. Diablo. Para mí. Bueno, es que meterle a Ifrit también sería... Ifrit sería la leche. Sí. Pero bueno. Está guay. Vale. Tenemos que ir a Timber. Así que vámonos para allá. A ver si no puedo pillar bichos. Está claro. Calculadísimo, tío. Calculadísimo, vastísimo. Bueno. Cel mete unos sopapos. Lo ponga por tres porque realmente todo el camino... No hay nada interesante que hacer. Sí que es verdad que hay que pillar también la carta de Cel. Es la primera carta de personaje que vamos a conseguir. Y acabamos de hacer el combate más complicado de todos. O sea, de una hostia que te quito dos mil. Aquí está. Hola, ¿qué tal? Vienes, saluda y creo que puedo... Cada vez que te veo estás más fuerte. Bueno, me he estado entrenando por todo el mundo, ¿sabes? Eso está muy bien, pero... Bueno. Aquí no me hablan todos. Tenemos... Tú eres su ídolo. Bla, bla. Perfecto. ¿Inseguridad es que es culpa mía? Bueno, están hablando lo típico. Déjame jugar contigo las cartas. Dime que ahora sí. ¡Bien! Tiene la carta de Cel. Hay que quitársela como sea antes de irnos. Tenemos nueva carta. O sea, mirad, diablo. Tiene un puto as. Tiene un maldito as. O sea, esto ya es otro nivel. Esto ya es otro nivel. Empezamos con esa. Vamos a seguir con esta. No tengo ningún tipo de interés en ir quitándole ya alguna carta. Esta ya es la primera. Le damos la vuelta y me la quedo. Diablo está muy guapo en carta, tío. Diablo es tochísimo. A ver, me he dado cuenta que si esta la pongo aquí, le vamos a quitar otra más. Bueno, no nos ha sacado a Cel. Esta es la madre de Cel. Tiene la carta de su hijo. Es súper obligatoria conseguir porque es la primera que puedes tener de... De carta de personaje. Y os lo digo en serio. Bueno, si cada vez que voy a jugar contigo vas a hacer todos esos gestos. ¿Se consigue en el jardín? Todavía no. No, todavía no, Alejandro. La de Kistis el otro día lo intenté. ¡Ay, que no me la he sacado todavía! Hay que conseguirla, chicos. Hay que conseguirla. Vale, vamos a ponerlo por tres que así jugará más rápido. Y al fin y al cabo, como nosotros, no tenemos absolutamente nada que perder. Cuestión de ponerlo así. Un tres, un siete, un seis. Venga, nos llevamos esta. Vale, gracias. Antes de Diablo, luchas contra Ifrit. Sí, pero bueno. Ifrit es un regalo del señor a comparación de Diablo. Volarte a Diablo tal como te dan... Todavía no me la he dado y yo, de verdad. Vale, esta me la quito ya. Esta me la quito ya. Eh, un cinco, un seis. Cuidado que me la puedo hacer, ¿eh? Vale, pues ya está. Te quito esta. Y ya está. Bueno, siguiente intento. Necesitamos la carta de Cell. Vente, vente. Juega conmigo. Sí, mi niña. Juega conmigo. Uepa, esta no. Diablo y Frid Mogurito. Y voy a pillar dos Molbol. Me parecen cartas cojonudas. Todavía no la saca. Es sinvergüenza. Bueno, no pasa nada. Cuestión de tiempo. Uno, ocho, seis. Cinco, tres. Metemos esta aquí y ya es nuestra. Vale. A veces les cuesta sacarla. O sea, lo normal es que a la segunda o tercera te la saca. Pero esta ya es la cuarta. Si yo sé que la tienes tú. Oye, de verdad. Tía. Te está corriendo. Cinco, dos, cinco. Un, siete. Cuatro, seis, siete. Podemos. Le podía haber dado la vuelta. Bueno, no pasa nada. Me va a quitar una. Tres, cinco. Vale. Aquí. Nice. Thank you. Hombre, la partida contra Cell la vamos a jugar bien. Porque tiene una carta que tiene unas. ¿Veis qué diablo tiene unas? Es la primera carta que conseguimos con unas. Voy a pillar el Noir. Hijo. Va siendo hora ya de que la saques. Un, seis, un, dos. Venga. Puedo hacerlo. Al fin y al cabo es conquistar las mías y ya lo tenemos. Vale. Dame a Cell, por favor. Dame a Cell. ¿Por qué le cuesta tonto sacarlas, tío? ¡Vamos! ¡Por fin! Tiene un as abajo y un ocho arriba, ¿eh? Cuidado con eso. As abajo y ocho arriba. La estampa ya. Me la quedo. Del tirón. ¡Vamos! Cartita de Cell. A ver, tres, siete, seis, cuatro, cuatro. No me la puede quitar. Pues genial. Un seis me la podría quitar. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué vamos a asegurar? La pongo aquí. Y está en medio. ¡Bien, Celdins! Escuchar este sonido de la victoria. Ahí está. Eso significa carta nueva. Vale. Bueno. Pues ya están. Aquí. ¡Ah! Amigo, tenemos que bajar a la parte de abajo. A ver si tiene este señor. Porque le prohibieron jugar a las cartas. No siempre está. Pero yo creo que cuando está con su hija... ¡Ay! Le han prohibido jugar a las cartas. Este tiene la carta de Olo. También es un jefe bastante decente. Magia Electro. Vamos a pillarla con Squalp. Vamos a ver por qué el otro día conseguimos. De hecho, creo que fue en el último episodio. Bueno... Kurti Revolver. Esta es la que tengo. Zell, Maverick también. Kistis lo tiene. Y Selfie. También tenemos todas las armas. Creo que conseguimos armas... Armas Abril. Que están aquí. Entonces tú te ves esto. Y creo que ahora te deja comprarlas. Espero que te deje comprarlas. Vaya, vamos a comprobarlo. Porque así, mira, salimos de dudas. Volvemos a entrar. Buenos días. Tenemos lo mismo. Los Maverick. Lo mismo, exactamente. Lo mismo por todos los lados. Bueno, vámonos a Timber. Llevamos ya... Eh... 16 minutos de vídeo. Ha llegado el tren con destino a Timber. Pagar 3.000. Por favor, dirigiros al andar enseguida. El tren con destino a Timber está a punto de partir. Bueno, es una de las pocas veces que puedes entrar en esta estación. Os lo digo porque hay en zonas que realmente solamente por el motivo de que tienes que hacer un viaje las puedes visitar. Pero cuando se acaba la historia, cuando ya no vas obligado en esa historia, no puedes volver a acceder ahí. Porque en un futuro veremos cómo tenemos nuestra propia nave. Eh... Tenemos cositas. Mira un pedazo de tren intercontinental. Incluso tiene un túnel submarino que llega a Timber. Mola, eh. Pues sí, supongo que sí. Supongo que sí. Lo típico de Squall. Ya veo que no te interesa. Salito para todos, amigos. El jefe que me falta por conseguir ahí en medio. No sé cuál es, pero vamos, será con una batalla que vendrá en breves. De hecho, Diablo, se supone que lo tienes que conseguir un poquito más tarde. Ya podemos pasar. Confirmado, cerradura desactivada. Perfecto. Ahora me acuerdo de una cosita que pasaba. Yo no sé si he guardado desde hace un buen rato, eh. Sí, sí, pasa, tranquila. Eres libre. Vamos, Squall. Vale. Vamos a guardar la partida. Aquí recuerdo que había un rato de jaleo. Algo complicado. Vale, guardamos aquí. 4.30. Vamos para adentro. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? A ver, entre ellos ahora mismo hablaban. Anda, un compartimento privado para seats. Genial. Se mete para adentro. Lo ve. Qué pasada. Vamos a hablar con selfie. Me gusta dónde viajar en tren. Vale, pues vamos para adentro. Creo que aquí había también una revista en algún lado. No me acuerdo exactamente dónde estaba. Me alegro de que este es tan contento. Hay revistas y todo. Ahí estás. Obteniendo las revistas Ocicos N1. Con eso te dan la carta de Ángelo. Es muy importante el tema de cartas, de verdad. Creo que es Hermano, el jefe que falta en el hueco. Yo creo que Hermano venía después, ¿no? Es cual, ¿sabes algo sobre Timber? No sé casi nada. No me imagino nada, deja que te cuente. Timber era un pacífico país cubierto de bosque, pero hace 18 años fue invadido por Galvadia. Galvadia son como esas fuerzas... Ya lo vimos. O sea, nuestra prueba, así, nuestro examen, fue combatir contra el ejército de Galvadia. Timber fue derrotado y desde entonces está bajo el control de Galvadia. Se ve que hay muchos grupos de resistencia. Unos grandes, otros más pequeños... Y... Ya está. Solo eso. Gracias a lo todo. De nada, tío. Yo creo que en un futuro tendremos que utilizar una guía, porque me acuerdo que había unos momentos que eran bastante... Me siento rara. Si estás cansada, mejor que descanses. Un rato... Tengo mucho sueño... ¿Te encuentras bien? ¿Eh? ¿Qué me pasa? Este se tira a dormir. Que me siento raro. Tengo sueño. ¿Qué os pasa? Se echan a dormir. Y a este le viene el pitido en la cabeza y de repente... A dormir también. ¿Qué habrá pasado, amigos? Pues vais a salir de dudas y vais a flipar. Los hermanos se consiguen más tarde. Sí. Necesitamos tener... Bueno, es la primera vez que vamos a Galvadia. Ahí los puedes conseguir. Está al lado. Bueno, atentos. Atentos donde estamos. ¿Qué somos y qué hacemos aquí? Creo que... O sea, exactamente... ¿Veis? Tienen hasta nombres distintos. Un ward. Es este. Laguna. Es el personaje principal. Y Kiros. Es como un sueño. Vale. Avanzamos. Bueno, aquí interesa bastante, la verdad. Meterle caña del x3. Porque aquí te salían fungos de estos. Que son súper molestos. Y lo único que sirven es para matarlo. Además, te duermen. Te duermen. Sí que es verdad que después de un solo golpe te despiertan. Pero te duermen y hay veces que te empiezan a molestar. Carta de fungo. ¿A qué quiero yo la carta de fungo, tío? Vale. Vamos a pillar esto. Magia cura. Laguna. Que luego siempre la utilizamos para curarnos. Vamos a avanzar a muerte. No sé muy bien lo que había que hacer. Pero bueno, aprovechando. Que podemos avanzar rápido. Vamos a meterle el x3 a esta zona. Y cuando nos cuenten algo de historia nos entraremos. De momento vamos a matar. Estos bichos son muy simples de matar. Pero hacen daño. O sea, para la vida que tienen. Te van utilizando magias como piro, hielo alguna vez han utilizado. Y son algo bastante molestos. Pero bueno. Tres gf. Venga, vamos a cruzar. Sirena. Yo creo que le cambié. A ver, vamos a ver una cosa. Los gf es porque los tengo un poco olvidados. Vale. Este va bien. Con la magia gf más tres. Vale. Este tiene condena. Que nos habíamos dado. Debería pillar municiones. Aunque de momento me interesa que hagan daño. Vitamina gf. Lo llevas claro, guapa. Lo llevas claro. La va a acabar consiguiendo, tío. Qué magia de vida. Y diablo tenía una que era la leche. Tiene arrebatar. Arrebatar es súper importante, tío. De hecho. Debería de tenerla. Debería de tenerla. Pero es que son 200. A ver, leemos. Exacto. Me pregunto por qué tenemos que perder el tiempo con estos animales. Laguna, hombre. Bueno, pues. Te has vuelto a equivocar de camino. De todos modos, volvamos a casa de linja. Ya vamos. Espera. Espera, laguna. Venga, avancemos. Bueno, haría que nos contaran más historia. Porque yo no me acuerdo muy bien qué hacíamos aquí. He encontrado un punto de extracción. Contiene la magia aqua. Guard. Pues para ti, bonito. Tres magias aqua. Bueno, no es mucho. Vale. Entramos en el cochecillo. Velocidad por tres. Y vámonos. Oye, no basta de dejar el coche ahí en medio, ¿verdad? Tranqui, tranqui. Ojo. Se baja. Venga, vamos a tomar algo. Anda, pero si tú no bebes. Lo que a ti te interesa no es la bebida. Admítelo. Tú mejor bébete un zumo. Así podrás contemplar tranquilo a la chica del piano. No la llames la chica del piano. Bueno, pues ahora no iré. No y no. Ya sabes que sí. Vale, pues ya sabemos que hay una chica con un piano. Vamos a darle velocidad por tres. A ver si me acuerdo por dónde era. Esta es la ciudad de Galvadia. Esta es la ciudad de Galvadia. Y aquí está Galvadia o Hotel. Hay que entrar aquí dentro. Laguna Warikiros. Acordaros porque no va a ser la primera vez que los veamos. ¿Sabes qué? Que no voy a guardar porque al fin y al cabo va a llevar un buen rato pasar todo esto. Y vamos a tomar una mesa. Antes de dar una vuelta por ahí. Sí, por favor. Nos sentamos ya. Al fin y al cabo la historia. Que nos lo vayan contando. Estoy soñando. Hay que monos. Laguna. Qué diablos. Qué me pasa. Ellos mientras están durmiendo haciendo ese tipo de comentarios. Porque están como en la vida otras personas. Están como en un sueño. Pero bastante real. Sentaos, dice Laguna. Se sientan. Desde luego está claro quién es el comandante. A ver si ha dicho. Se pone bébete para mandar. ¿Qué les sirvo? Lo de siempre. Yo también. Lo mismo y mucho. Guard. Es enorme. Mira, Laguna. Ha llegado tu amada Julia. A ver si esta noche te lanzas de una vez. Vamos. Sé hombre. Un traído de agua que viene entraría. Ya ves. A ver. Básicamente lo que ha pasado aquí. Para todos aquellos que preguntan que. ¿Cómo es que tengo a diablo? Ya. Fácil. Cuando yo empecé a jugar. Ya os dije que estaría en los vídeos de YouTube. Con la historia. Pasándonos el juego. Y luego. Fuera de YouTube. Avanzaría. Y me mejoraría un poco los tíos. ¿Cómo se mejoran? Luchando. Combatiendo. Etcétera. Entonces jugar a las cartas también viene muy bien. Pero para un vídeo de YouTube. Pegarte media hora jugando a las cartas es un coñazo. Entonces a mí a pesar de eso me gusta. Me puse a jugar a las cartas. Vender las cartas que me daban. O convertirlas por objetos. Y con esos objetos te puedes hacer magias. Magias poderosas como tornado. Tornado te lo puedes poner directamente en... Pues como enlace de vitamina o de vitamina. Ya lo he dicho antes. De vitalidad o de fuerza. Entonces con eso se gana mucho. De hecho. Cel es un tío que no tiene mucho daño. Y sin embargo le metí eso y quita 800 y pico. Que estamos hablando de que hace más daño que un jefe. No puedo volver a ti. ¿Qué estoy haciendo? No me voy a estar. No está bien. Vale, vale. Tranquilo. Bien hecho laguna. Bueno. Bien hecho laguna. Bien hecho laguna. Misión cumplida. Siéntate. Vale. Bueno básicamente lo que acaba de pasar es que le ha echado huevos. Y ha ido a hablar con Julia. Que supone que es la persona que le gusta. La historia básicamente no es preciosa. El sigue enchochao. Sigue hablando. Le han cambiado muchísimo los gráficos. En laguna debemos irnos. Ojo. Y se piran. ¿Por qué tanta prisa eh? Quedaos un rato más. Y ahora. Esta noche pagamos nosotros que te diviertas laguna. Y ahora si viene el susto para laguna. Le ha dado un calambre cuando iba a ver a Julia. Y aquí está. Julieta. ¿Puedo sentarme aquí? A ver qué cara le han hecho armastilizado. Porque a este le han puesto unos ojos verdes. En plan que hasta yo le haría el amor. Básicamente. A ver qué ojos tiene Julia. Yo me acuerdo que esto en Playstation 1 era cuadriculados tío. O sea los brazos eran palos. No eran. Ah es Julia. Es Julia. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? En la cabeza. Eso lo está pensando el que esté ahí. Bien. Bueno. Lo han puesto marrones. ¿Estás más tranquilo? Sí. Un poco. ¿Y tu pierna? El calambre. Mi pierna. Ah. Mi pierna. Relájate. Me pasa siempre. ¿Sabes? No sé por qué. Pero cuando me pongo nervioso me dan calambres. ¿Estás nervioso? ¿Y cómo? Todavía no se me pasa. Vamos. Relájate. No quiero que nadie se ponga nervioso por mi culpa. No tiene nada que ver. Desde luego. Es cual con Laguna. Es como una historia paralela que vamos a vivir muy pocos momentos. Son como... Bueno. Recuerdo que había cuatro CDs. Pongamos que en la historia en total, que son unas 180 horas máximo, vivimos esto seis, siete veces. Entonces está guay enterarse. Bueno. Me ha propuesto subir a su cuarto. Amigos menores, váyanse. Aquí no se puede hablar. Parece que todo el mundo está escuchando. De hecho, está todo el mundo escuchando. ¿Qué va? Bueno. Pues nos vamos a tu cuarto. De acuerdo. Te espero en el cuarto. Pregunta el número en la recepción. Del tirón. Me voy del tirón. Estar soñado más vale pensar que es un sueño. No, estoy despierto. Pero todo es demasiado real. Dice que quiere hablar conmigo. Que ruido en la cabeza. Bla, bla. Los dos solos hay ahí. ¿Pero qué hago? Basta. Siempre termino hablando yo solo. Por eso me va mal con las chicas. Pero esta noche será diferente. ¡Vámonos! ¡Guna, Illo! ¡Que tienes que ir para allá! Vámonos. Todos aquí. Mirándonos. Este me decía un rango bajo como tú. Tuve un soldado raso. Con Julia. Los dos solos. Ya verás. Te arrepentirás. Te trasladaré. A donde Cristo perdió la sandalia. Pues yo, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a ir. Me voy a ir porque tengo una cita. Bienvenido. De ser una habitación. ¿Cuál es la habitación de Julia? Jú, jú, jú. ¿De verdad piensa ir? Ah, el señor Laguna del Oren. ¿Verdad? Lo esperábamos. La acompañará hasta la habitación de la señora Julia. Perfecto. Llega el momento. Ya ves. La Play 1. El Final Fantasy 7. Hubo susto. Hola, Julia. ¿Qué tal? Gracias por venir. Mira a ti, por guapa. No, no. Al contrario. Gracias por invitarme. Siéntate. Me voy a sentar. Tranquilamente. Uy, qué perrería. Qué zangrello. Y ya está. Otra vez. Hiper nervioso, tío. Este aquí no para. De un lado al otro lado. Ojo. Que tenemos el control del personaje. Avanzamos. Hola. Supongo que tengo que hablar contigo. Porque si no, no tiene sentido. Ya te vas. Pero si no hemos hablado nada. No, no. No es eso. Es que soy un gran mirador tuyo. Estoy un poco nervioso, ¿sabes? Por eso vienes a verme tocar tan a menudo, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta? Dios. Siempre me miras sonriendo. Te ha dado tal chispazo. Me gustan tus ojos. Aunque ahora parece que estás un poquito asustado. No te preocupes. ¿Te gustaría tomar alguna copa de vino? Seguro que estoy soñando. ¿Vale? No me gusta mucho ser soldado. Pero es una buena manera de viajar y conocer mundo. Además, que los igual siempre están conmigo y nos lo pasamos muy bien. Son buenos tipos. ¿No quieres que vayamos a tomar algún día todos juntos? ¿De qué estaba hablando? Ah, sí. Cuando dejé el ejército, quiero hacer de periodista. Le contará a gente todo lo que he visto y oído en mis viajes. Es muy fresco y ya está como en su casa. El otro día me publicaron un artículo en el rincón de lectores de una revista. Me puse tan contento. Tuve una gran alegría. Qué bien. Venga, Julia. Sí. Por eso... Lo siento. Se ve que no estás muy acostumbrado a ver vino. Hay tumbado todo castaña. Cuando me pareces un niño. Maldita. ¿Me he quedado dormido? Bueno. Venga, que queremos avanzar. Debo haberme dormido hablando solo. Cuéntame algo tú también. ¿Cuáles son tus sueños? No sé. Es que esto, recuerdo que era un poco coñazo. Porque realmente, Julia, pues tampoco vemos mucho más en lo que es la historia. ¿Sabes? Gracias a haber ocurrido el título de la canción. Gracias a mí. Sí. Gracias a todas las caras que me has mostrado. Cuando estaba así lío, triste, preocupado. Podía leerlo en la cara, en tus ojos. Me has mostrado algo. Algo sobre lo que puedo escribir una canción. Vaya, es como un sueño. No es un sueño. Laguna. Nuevas órdenes. Tenemos que ir a la residencia presidencial ya. Volveremos a vernos. Ay, la residencia. Me acuerdo de aquello. Por supuesto, tengo que venir para oírte cantar. Y ya está. Próxima estación, Timber. Esta laguna sobando, amigos. Bueno. No sé si me va a dar tiempo a hacer todo en este vídeo, la verdad. Me encantaría que así fuera. Pero lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar por encima de todo. Nos hemos dormido todos. Sí. Es cuando se dan cuenta que los tres han tenido el mismo sueño. Y yo me he dado cuenta que haciendo los vídeos de esto me quedo sin... Sí, va. Bueno. Yo estoy bien y no solo eso. He tenido un sueño más chulo, dice Selfie. Aquí es donde se dan cuenta realmente de que... Yo también he soñado, pero parecía más bien una pesadilla. He soñado que era un tipo medio tonto. Señores pasajeros, anuncia la llegada a Timber en breves instantes. De verdad, Laguna era un tío estupendo. ¿Laguna? En mi sueño también había un laguna. Era un soldado de Galvadia, ¿verdad? Laguna Kiroshi War. ¿Cómo? Ya todo flipando. Exactamente igual. ¿Cómo es posible? No le demos más vueltas. Mejor que nos concentremos en la misión. Tienes razón. De momento vamos a dejarlos. Lo comunicaremos al director cuando volvamos al jardín. Ya llegamos, ¿eh? Tengo ganas de entrar en acción. Bueno, me acuerdo que aquí había que hacer cosas. Es cual. Perfecto. Bueno, aquí tenemos el viaje. Hemos cambiado directamente... ¡Ah! Es verdad, tío. Se podía conseguir. No sé quién lo había dicho. Eh... Poker de vitaminas. No sé quién lo había dicho, pero... Así que es verdad que vamos a poder conseguir el jefe de... De los hermanos. O los gemelos. ¿Cómo se llaman los hermanos? Hermanos. Sin más. Porque se puede conseguir en breves. A ver. Bueno, pasamos rápido. Vale. Pero todavía quedan búhos. Bienvenidos a Timber. Seguidme, por favor. Vale. Vamos a seguirlo. Yo aquí la verdad que... Pasaba absolutamente de todo. Pasad por aquí. Vale. Vamos a pasar. Subimos del tirón. Había cosas que hacer en Timber. Pero como estamos en la historia y después siempre se puede volver a todas las ciudades y puedes acabar haciendo todo, no está ni tan mal el avanzar. Porque, como os digo en el episodio de hoy, puede ser que se me alargue un poco. Al fin y al cabo, quiero conseguir acabar con la misión. No es fácil. No es para nada fácil. Y no me acuerdo cuál era el siguiente jefe, tío. ¿Alguien lo puede confirmar? ¿Los jefes que hay? ¿Los que me faltan? Yo soy el jefe de equipo. Este es Celia Selfie. Perfecto. Hola, yo soy el líder de los huevos del bosque. No le he dado la mano. Lo típico. Le he hecho que la mano a Selfie. A Cel no se la. Tampoco que debemos hacer nosotros. Tranquilo, que no hay presa. Presentaré a mis compañeros. Ya conoces a Watts. Ah, uno de estos tenía la carta de ángelos, ¿verdad? Solo falta nuestra princesa. La princesa está durmiendo la fiesta. Todavía se nota que es andaluz. Es cual, María es el favor de ir a llamarla. Subiendo esa escalera es el último cuarto del pasillo. Perfecto. En los demás cuartos encontrarás a otros miembros. Puedes pedirles ayuda si te pierdes. Joder, macho. Y yo. A ver. ¿Te imaginas, tío? Oye, es al final de este pasillo. Pero de camino hay una serie de puertas donde puedes entrar por si acaso te pierdes. No somos recaderos. Somos guerreros y de los mejores. Bueno. Espero que sea el último orden de esta naturaleza. Ay, ay, ay. Mi estómago, mi estómago, mi estómago. Venga. A ver. ¿Con Watts puedo jugar? De modo que reconoces... ¿Vale? ¿Quieres jugar a las cartas? Sí. Dime que tienes ángelo, bro. Dime que tienes ángelo porque lo necesito y lo quiero ya. Absolutamente ya. Fuck you, man. Fuck you. No tienes un 6. A la derecha más, eh. No tienes un 6, puto... 5 As. Ya está. Ganado. Ganado y no solo eso que he reventado. Eh... Voy a echar esto aquí. Y ahora ya sí que me puedo comer este. Pero me lo puedo comer con... ¿Con qué? Pues con este. Si da igual. Si al final es un 4-6. 4-6. Bueno, todas las cartas. Necesitamos que nos suelte... Ay, escojo una carta. Bueno, pues me llevo este. Me han cambiado las reglas. Dime que no. Dime que son todas. Fuck you. Ah, y tiene la regla igual. Cuidado. Que esto ya era más complicado. Este me puede reventar. Diréis, ¿por qué? La regla igual hace que cuando suma lo mismo uno con otro... Te revienta. Se dan la vuelta las cartas solas. Era una rayada. 9-2-3. Podemos pillar esta. Y ahora podemos pillar este con el 7-6. Supongo que me lo quitará de arriba. Y me lo puedo quitar con el... Sí, lo tenemos fácil. Ahí está. Y ahora asusto. ¡Tlaca! Me vas a sacar a Rinoa. Pero... Seis ojos. Ni lo teníamos. Con todos los bichos que estáis viendo vamos a pelear mínimo una vez. La regla igual no me hace ni gracia, tío. Oye, ¿me la vas a soltar o qué? Ese... El primero se llama Blizz. Y creo que tampoco lo tenemos. Bueno, pues ya está. Ya has perdido la partida, bro. Solo queremos que nos suelte a nuestro Ángelo. Son cartas muy importantes. 8 igual. Ay, no, no. Qué susto, bro. Pues me va a llevar el Bengal. Recuerdo que me daba algo bueno cuando lo vendíamos. Venga, suéltame a Ángelo. La de Cell nos ha costado también un rato, eh. Tío, voy a pillar... Molbol. Porque igual cambia. ¡Vamos! Ahí lo tenemos, el perrillo. Miradlo, qué bonito. Bueno, 7, 7, 7. Yo creo que sí que voy a poder al final matarlo del todo. Espero. Ya está, lo tenemos. Ponga donde ponga. Nos lo llevamos. Bien, nos llevamos a Ángelo. Ya está, se acabó el juego a las cartas. Que sea que a muchos nos gusta. No os he explicado cómo iba. Yo soy un desgraciado. Bueno, avanzamos hasta la puerta del fondo. Yo supongo que debería de entrar en la primera. Por el mero hecho de que igual hay algo. Viajar en un tren me da sueño. A despertar a la princesa. Oye, tú sí que los tienes bien puestos. Y la princesa debe estar en el cuarto de al lado. Vais a flipar cuando veáis quién es la princesa. La princesa, Illo. La princesa. Os vais a llevar una sorpresa. Sobre todo los del último episodio, que lo visteis. Vais a decir, en serio, are you fucking kidding me? Sí, os lo prometo. Mirad. ¿Quién es la princesa? Rinoa. Es cual, jefe de equipo. Traigo a otros dos conmigo. Ojo. Abrazaco. Bien, al fin habíais llegado. Tanto te alegra. Que si me alegra. Hacía tiempo que lo veníamos pidiendo al jardín. Pero no nos tomaban en serio. Qué bien que hablara directamente con el señor Kramer. Ya veo. De modo que a quien buscabas en el baile era el director. No, no. ¿Conoces a Seifer? Sí. Yo lo conocía de antes. Y él me presentó al señor Kramer. Qué buena persona a vuestro director. Nuestro grupo es tan pobre que pensé que nunca nos mandarían seats. Pero cuando le explicaba la situación al señor Kramer, en seguida me dijo que sí. Ahora que tenemos seats, podremos hacer cosas que nunca soñamos. Estoy tan entusiasmada. Perdón. Bueno. Tenemos que ir. Volver con los demás. Vale, yo también. Ay. ¿Es cuál? ¿Y él no ha venido? Seifer. No, Seifer no es shit. Ah. Mmm. No te he dicho mi nombre. Rinoa. Introducir. Formará parte también de nuestro equipo en un futuro. Y no me mientas porque yo sé que aquí tienes una revistilla para mí, ¿verdad? Este es Angelo. Te presentaré. Este es mi compañero. Se llama Angelo, que es la carta que acabamos de conseguir. ¿No me crees? Pues ya verás. Angelo es un perro fabuloso. Te lo explican. Básicamente Angelo es la habilidad especial de Rinoa cuando está baja de vida. Igual que la de Skulles Samurai, etcétera, etcétera. A ver, perrete. Vale. Había una revista por aquí. Por algún lado. Por fin se abre el final. Bueno. Yo era muy pequeño cuando me lo pasé, la verdad. O sea, no sabría decirte ahora mismo cómo acababa. Sí, sí que me acuerdo. ¿Qué cojones? Claro que me acuerdo. ¿Debería de guardar la partida? Bueno. Vamos a ver. Comienza lo que vamos a tener que hacer. Bueno. En este episodio llevamos 38 minutos. Estoy por... Por no empezarlo y dejarlo aquí. Y a selfie. Vale. Creo que nos explican todo el planteamiento y después podemos elegir por aquí. Creo que ahora te daban un poco de libertad otra vez. Sí, pues vamos a hacer una cosa, chavales. Porque meternos en esta camisa once varas, que va a llevar un buen rato. El vídeo puede llegar a durar una hora larga. Llevamos ahora mismo unos 38 minutos. Más vale pájaro humano que ciento volando. Vamos a dejarlo por aquí. Y nada, como siempre, los de YouTube. Mañana nos vemos con nuevo vídeo. Recordad apoyarlo a muerte. Sé que no hay mucha gente que sigue este contenido. Pero sé que los acérrimos que les mola Final Fantasy van a estar siempre. Así que yo no los voy a dejar de subir. Y para los de... Y ya está. Mil besos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!